¿Y qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y ya estamos en este segundo episodio, episodio 2 de NAC2 Para, bueno, pues ver qué es lo que ha ocurrido Porque se ha producido la invasión esa, ¿no? En la ciudad de estos señores, ¿no? De Lucas y de Ryder, ¿no? Que son sobrino y tío Vamos a... bueno, de momento no podemos hacer nada con las mejoras Ni podemos hacer nada Simplemente vamos a investigar un poco con NAC, ¿no? Vamos a echar un ojo A ver qué encontramos por aquí Sí, eso tiene pin de que ataca Y sí, efectivamente ataca Vale, nos dan ahí... Eso de ahí abajo a la izquierda, sinceramente no sé lo que es Eso que aparecía un cero por ahí, no tengo ni idea Y esto parece algo oculto A ver, ¿hay un cofre o algo? Ahí esto que no sé lo que es Vale, esto que suma para... Para lo de abajo a la izquierda, que no tengo ni idea de lo que es Vale, vamos a ir con estos dos, ¿no? ¿Dónde están? Ah, ¿que han seguido para adelante o qué? Supongo que han seguido para adelante Vale Ojo Ojo al bicho este, ¿eh? Vale, espera Vale, más piedras solares Vale, nos queda poco para que hagan el ataque definitivo Ah, no, mira Ahora los bichos estos también nos dan Puntos, energía No sé qué es eso Bueno, espérate ¿Eso puede ser para el tema de las mejoras? Quizás para el tema de las mejoras Bueno, aquí hay que estar muy atento, ¿vale? Porque hay cosas ocultas por todas partes, ¿no? De hecho, eso de ahí No Igual se podía romper ese tablón de madera Pero no Aquí hay gente Aquí hay gente Y nosotros vamos a seguir por aquí Vale, bien Hemos reventado los dos Aquí hay cajas Hay algo detrás Sí Había piedras solares ¿Y esto qué son? ¿Eso son reliquias? Sí, son reliquias Perfecto Nos vienen bien Para aumentar el tamaño de nada Vale ¿Esto aquí no conduce a nada? Ah, vale, vale, vale Se inclina Se puede inclinar Vale, más piedras por aquí Más experiencia o lo que sea eso Bueno, ya están hablando Supongo que ahora cogerá la tirolina ellos también Sí Y nosotros vamos a seguir pillando piedras Y pillando todo lo que encontremos Vamos Hablan de las ruedas que hay allí al fondo Ahora iremos para allá Vale Uno fuera Dos fuera Reliquias Y más piedras solares Lo tengo cargado a tope, tío ¿Qué se puede hacer con eso? Es que todavía no me han enseñado nada Eh... ¿Puedo mirar algo? Eh... A atacar Quizá aquí en atacar viene Eh... No General Vale, bien Energía de reliquias Vale Eh... Vale, una misteriosa energía de color azul Claro que puede obtenerse derrotando a enemigos Y abriendo cofres del tesoro Puedes usar esta energía para hacer a NAC más fuerte Vale, pues esa energía azul Vamos a reventar todo lo que se mueva Porque Va a ser importante Y después el tema de Al rellenar el medidor Aparecerá una barrera Que absorberá todo el daño Vale, 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 vale De momento no nos enseñan nada De los superataques Con la piedra solar Pero nos sirve como escudo Vale, bien Es importante Saberlo Aquí abajo no parece que haya nada A ver, ¿por aquí? No Eh... No Nada, vamos a ir por aquí Como digo El juego es muy de plataformas Pero también tiene Tiene su acción, ¿no? Y tiene su Su dificultad en los combates Lo vamos a ir viendo poco a poco A ver, yo ayer Estuve un poco Estuve un poco torpe Pero a ver Era la primera vez jugando este juego Vale Aquí tenemos que bajar de tamaño Para no caer Vale Podemos seguir por aquí Seguiremos por aquí Vale, perfecto Me gustaría saber a mí Cómo nos siguen Lucas y Raider La verdad Por ahí tiene que haber algo de Vale, vale, vale Esto se puede inclinar Esto se puede inclinar Y podemos colarnos por ahí Para conseguir un cofre Vale, pues tenemos aquí un cofre Que por cierto En el capítulo anterior Había tres y solo conseguí uno Vale, recibiendo objetos amigos El cofre del tesoro Otroga un objeto al azar Así has iniciado Sesión en PlayStation Network Y tienes amigos jugando al juego Podrás ver que han encontrado El cofre del tesoro Y ver que han encontrado Otros famosos exploradores Exploradores Otros famosos exploradores No sé quién Puedes escoger cualquiera De estos objetos Elige bien para completar Un artilugio Y desbloquear Una versión especial de Knack Vale Hay versiones especiales de Knack Por ejemplo El Knack De Esmeraldas Está el de diamantes O al menos estaba El de diamantes El de rubíes Y no sé si hay alguno más De zafiro Puede ser que también hubiese No lo sé A ver Tenemos tres posibilidades Lo que me ha tocado a mí Que es la reliquia de Esmeralda Podemos coger una parte Del teletransportador Esta celulugio El teletransportará Automáticamente Al punto anterior A su caída Hombre Eso solo si caigo Y esto es parte De la bomba de piedra solar Que quizá me sirve Quizá me sirve eso Más que el Knack De Esmeraldas Porque son 15 Son 15 partes Vamos a pillar esto Vamos a pillar Otra parte De la bomba de piedra solar Vale Vamos a completar eso Vamos a intentar Completar eso Y ya después Iremos a ver Si podemos pillar Alguna versión De Knack Vale Hay que saltar por aquí Rápidamente Vale Y nos vamos por aquí Vale, perfecto Por arriba hay algo No, vamos No parece Vale Levanta Vamonos a seguir por aquí Bien De momento Bien Sin mucho problema Un poco para hacernos Supongo Las mecánicas del juego Vale Que así me caigo Ah Y estos dos aparecen aquí ya Perfecto Bueno Eh No sé Han llegado Han llegado hasta ahí también Increíble Y este que hace aquí Anda ¿Esto cómo eran? ¿Los Goblins puede ser o qué? Los dos Atrás Eh Puede ser los Goblins ¿No? Vale Golpeamos Ahí está Fuera Eh No recuerdo el nombre de esta gente Creo que eran Goblins Y si no pues Da igual Sí Sí Son Goblins Eh Ahí hay Ah vale 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 Las puedo romper Sin tener que Colarme por ahí Vale Lo que decía Que veía por ahí Pidras solares Pero no sabía Cómo cogerlas Tío No No podía entrar Vale Seguimos por aquí Eh Más Goblins Vale Le devolvemos la flecha Y le devolvemos otra Madre mía Cómo he medido ahí Los tiempos Para sacar el escudo Increíble Vale A ver Por aquí Bien Más Goblins Vale No me ha dado tiempo de Tenía pensado Reventarlos a todos seguidos ¿Sabe? Sin Sin parar Pero no ha podido ser Más reliquias Eh Medimos ya 1,59 No está mal Aquí Vamos a hacerlo más pequeños Claro Aquí yo me hago más pequeño Pero Pero esta gente ¿Cómo pasa por aquí? Ni idea Bueno Vamos a seguir así Y yo aquí arriba Recuperamos Eh A ver A ver A ver Sin liarla Por favor Vale Sin liarla Si puede ser Buf Me he quedado tocado Vale A estos hay que atacarlos Es arriba A estos hay que atacarlos Es arriba Porque si no Te meten de frente Vale Supongo que hemos recuperado Ya la salud Vamos a continuar por aquí Vale Bien Y ahora hay que bajar Aquí Parece que se pudiese ir Por ahí ¿No? Por aquí Por fuera Tampoco me deja de saltar Vale Vale no parece que se puede hacer nada ¿Vais a venir vosotros aquí o? No parece Pues hay que seguir Hay que seguir oye Si no nos dejan Pues No nos queda otra que seguir Vale A ver Esta plataforma es así Lateralmente no tengo problema Tío Pues son más jodidas Vale De momento aquí Sin mucho problema Lo que digo Estas plataformas Las veo mucho más problemáticas Cuando Vienen de frente Vale Vamos a saltar por aquí Ojo ahí Cuidado Muy bien Maravilloso He querido saltar Pues para que Para que cuando saltase Mediese tiempo de llegar Pero vamos Creo que ahí tampoco Era necesario medir También los tiempos ¿No? Creo que Quedaba tiempo de sobrar Vale Continuamos por aquí Metro 67 Seguimos creciendo Poco a poco Pero Vamos Vamos creciendo Vale Ahora por aquí Por aquí Pero por el otro lado También hay cosas Hay un camino por aquí ¿Qué hay aquí? Vale Un cofre con Energía Esta ¿No? Energía Energía de no sé qué Vale Aquí no hay que bajarse Hay que bajarse arriba Que por cierto Parece que se ha reiniciado Parece que al haber muerto Al haber caído Se ha reiniciado eso Pues Pues va a estar difícil El tema ¿No? Va a estar difícil El tema Si se reinicia Cada vez que pierdo Y Cada vez que muero Y he estado ahí Juego tan difícil No Fácil no va a estar No Ya lo sigo yo Que fácil no va a estar Conseguir Energía de esa Más piedra solar por aquí Hola ¿Qué tenemos? ¿Tenemos qué? ¿Me voy a caer? No Un hombro casi Voy a esperar No tengo prisa Vale Sin prisa Vale Bien De momento De momento bien De momento bien por aquí No hay enemigos por aquí Aquí es más plataformas Que otra cosa Vale Hay que ir a la derecha Sí Hay que ir por la derecha Vale Seguimos por aquí Por estos caminos Tío Habré dicho vale ya Mil veces ¿No? En este episodio Más o menos Me he caído Porque es que A ver Me he caído Porque claro No sabía que iba a tener que saltar Antes de tiempo No lo sabía tío No lo sabía Vamos a hacernos más pequeños Y Y Y vamos a llegar hasta aquí ¿Verdad? Sí Bien No puede ser tío Pues sí Sí puede ser He vuelto a caer He vuelto a caer tío Hay que hacerse Hay que hacerse ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Episodio 2 ¿Vale? Habrá como 20 episodios De la serie quizá Ahora Ahora lo hemos hecho bien A la segunda Sin problema tío Episodio 2 Pues a la segunda Hay que hacer las cosas tío Es así Son datos Son datos Son Son números Debe ser así Se podía bajar eh Se podía bajar He subido sin querer tío No sé Me gustaría bajar Y ver qué es lo que había Quizá eso conectaba con La zona donde se han quedado Estos dos parados Pues quizá Es lo más probable ¿No? Pero Me hubiera gustado ir por ahí Porque seguramente había algo Seguramente había algo Vale ¿Me puedo mover? ¿Puedo bajar? No No me voy a dejar bajar Es que se ha subido solo Es que Me he acercado un poco Y ya se ha subido solo Y Y no he tenido oportunidad De hacer nada ¿En serio me ha dado el de Oye, 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 oye ¿En serio me ha dado el de antes? ¿El de la espada tío? No me tendría que haber dado Joder Estoy intentando devolverle Las flechas a este Pero no, no, no Fuera Fuera Vete fuera porque Con el otro sí eh Con el otro más grande sí Pero con este Me ha costado mucho medir El tiempo eh De llegada de la flecha Vale, vamos a ir por aquí De hecho No sé si lo habéis visto Cuando se han acercado Estos dos se han echado Por atrás Vale Ojo que hay aquí Camino oculto Dime que es el cofre Bueno, no es un cofre Del tesoro Pero son puntos Son puntos que van a servir Para subir un nivel Eh, hola Déjate de flechas Andas Andas No sé por qué he dicho andas Aquí había paredes Creo que se pudieron romper también Mira, aquí hay algo Otro cofre Mira estos dos que bien Pasan por todas partes Vale, bien Eh, sí Está repleto de loblins Sí Yo me he dado cuenta Buf Quiero medir Tío Es imposible No da tiempo, tío No da tiempo Porque la flecha Llega mucho más rápido Eh Hay que darle Antes incluso De que dispare la flecha Es complicado Es complicado Supongo que se podrá devolver Pero Hay que Hay que practicarlo bien Creo Y sin el creo Ojo Los va a absorber o algo Es un teletransporte Vale, veis Capítulo 2-2 Esto es lo que decía, ¿no? Eh En el episodio anterior Hicimos el capítulo 1-1 Y directamente pasamos al 2-1 Es un poco raro Eh Si mantengo pulsado Me lleva A este de aquí Vale Entiendo que Esto aquí No va a tener ninguna importancia Pero sí lo va a tener Sí lo va a tener Más adelante Ojo Porque estos también Disparan desde lejos Y esquivan Muy bien Y A ver Ojo Venga, hasta luego Eh ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque creo que hay dos Vale Esto es como barro Vale Vamos más lentos ahí Diría que el camino Es ese de ahí Pero por aquí también Me parecía Que había un camino ¿No? Hola Vamos a ver ¿Cuál es el camino? Pues no sé ¿Cuál es el camino? Hola No sé cuál es el camino ¿Me lo indicas? Que ya hemos reliquias aquí Y aquí tenemos Otro cofre Cofre con experiencia Vale La experiencia Que parece que La volvemos a perder O no sé O no sé cómo funciona esto Tío No sé cómo funciona eso De ahí abajo La verdad Vale Eh A ver A ver A ver A ver los caminos Porque es que Me pierdo Me pierdo ¿Esto tiene un fin? Esto parece que no Que no hay más Parece que por ese lado Ya no hay nada más Vamos a ir por aquí arriba Que en principio Debe ser el camino principal Hola buenas Mira si ya están aquí estos mojos Vale Tengo que ir por allá Vale Tenemos aquí El del arquito Buf Tío ¿Por qué no estoy midiendo Ahora bien? Vale Ahora Vale Ojo Que esos son trampas Vale Se la he devuelto ¿Cuántos hay que devolverle? Vale Ahora Vale Tengo que estar más atento Vale Esas trampas Las esquivamos Nos llevamos esta Piedra Y aquí tenemos Marry Que así otra vez Tenemos derecha E izquierda Eh Derecha O izquierda Vamos a ir Vamos a ir por izquierda Solamente de transporte Para ir De arriba a abajo No, no No me has perdido Estaba pillando experiencia Crack Esto es barro Aquí no pasa nada ¿O sí? No, parece que no pasa nada Vale pues Si no pasa nada Seguimos Allá arriba Hay como cosas A ver No No podemos subir No podemos subir Y aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Va a dar un super salto Aquí nada ¿O qué? Bueno No es un super salto Pero se ha enganchado en el árbol Y ha estado bien Aquí hay algo Algo que podamos hacer No parece Por aquí hay enemigos Sé que lo he visto Había visto un goblin por aquí ¿No? Sí Vale Fuera Y fuera El ataque este Es bastante efectivo El salto con patata Este Es efectivo Relicas Vale ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo meterlo para adentro O puedo sacarlo? Tengo que hacer algo Con esto Ponerlo allí Para subir ¿No? Vale Pues Pues oye Pues está bien Eso de mover el bloque ¿Queda algo aquí? ¿Hola? ¿Queda algo por aquí? ¡Ah amigo! Pues sí que queda Pues sí que queda Menudo cofre Que acabamos de encontrar aquí Bastante oculto Bastante Bastante oculto ahí Vale Vale Tenemos Una parte de qué Del teletransportador Desactivar notificaciones De No se permite grabar Puede desactivar Las notificaciones Que aparecen Al entrar en zonas En las que no se puede grabar A mí que me cuentas Si eso está más que desactivado Eso lo tengo ya Más que desactivado Tenemos aquí Una parte del teletransportador Sin acá Este artilugio Lo teletransportará Automáticamente Al punto anterior De su caída Y tenemos esto Que es una parte Del rompe cristales No tenemos parte De la bomba De piedra solar Que solo nos faltaba una Este artilugio Te permite destruir Piedras solares Alejadas Usando el golpe Con el cuerpo También puedes destruir Super cristales Vale Creo que esto Es más interesante Creo que esto Es más interesante Porque al caer Es que nos devuelve Al punto en el que estábamos ¿No? O quizá nos devuelve Un poco antes Pero Por devolverme Un poco antes Prefiero lo del Romper los cristales A ver Y bueno Ya veremos Que utilidad le podemos usar Pero seguro que Seguro que tiene importancia Vamos por aquí Vamos por aquí Super movimiento Hombre Por fin Gracias ¿Qué tengo que hacer? Ah vale Ya estoy en super movimiento Ok Sí Parece que sí Vale Pues Los hemos calentado bastante Los hemos matado A casi todos Menos a ese Bien Pues ha estado Bastante bien Parece que Había una piedra Como un poco más rojiza ¿No? Aquí tenemos esto Hola ¿Qué es esto? Anda mira Anda mira Que vuelve Hostia Mola eso Mola eso Por cierto Tesoros ocultos Uno de dos Ah Solo uno de dos Ah claro Porque hemos quedado Enviado el capítulo 2-1 Al capítulo 2-2 Que por cierto No hace falta que lo diga No he pillado Todos los tesoros Ni mucho menos Estoy pillando algunos Pero no todos Aquí el camino ¿Cuál es? El camino es este de aquí Creo que hay que ir por ahí Y habrá que activar algo Supongo A ver Vamos a abrir aquí Vale Y rápidamente Supongo que tendremos que venir Aquí hay otro Es que hay que tirar de otro aquí ¿Esto para qué? Vale Esto para la puerta de atrás Vale Estos dos ya han pasado Ahora tengo que pasar yo ¿Sabes? Sí, sí Gracias Pero tengo que pasar yo ¿Sabes? Vale Pasamos el primero Vale Pasamos el segundo La segunda puerta Se cierra bastante más lenta Pasamos con Nath Tío Pues pasamos con Nath ¿Cómo vamos a pasar? Cracks Así se hace Gracias Supongo No Reguilón es por abajo Sí Y bien Más enemigos O sea Es que me ha clavado el flechazo Está pesado lo inútil ese Buah Le he devuelto No sé si dos o tres De las flechas que me ha disparado Por aquí No, no se puede subir por aquí Nada Pues seguimos Y hay que destruir esto Porque aquí hay un teletransporte A ver Nada por aquí atrás No Vámonos A la siguiente zona Vale Más piedras Más piedras Más bichos de estos Que no atacan Pero no saben experiencia Y aquí tenemos algo Vale Hay que tirar de aquí Hay que tirar de aquí Para Ah vale Vale Es un bloque Es un bloque ¿Algo por aquí? No No hay nada por aquí No No hay nada por ahí Pues Ojo Acabo de ver algo No sé si veis este hueco Aquí a la derecha En este muro de la derecha Ojo el hueco Ojo el hueco Ojo el hueco Tío Los mínimos detalles Tío Hay que fijarse En todos esos pequeños detalles Porque Nos pueden llevar a cosas como esta Vale Tenemos Parte de la bomba de piedra solar Vale Pues hay que pillar esta parte De la bomba de piedra solar Vamos a pillar esa parte Porque con esto Formamos ya la Bomba de piedra solar Ahí está Bomba de piedra solar Con este artilugio Al destruir una piedra solar Se creará una onda de choque Que aturdirá brevemente A cualquier enemigo que alcance Vale ¿Te gustaría equiparlo? Pues sí Ahora mismo no tengo más artilugios Así que sí Vale Por lo que me dice de equiparlo Entiendo que Entiendo que Habrá algunos artilugios Que no sean compatibles ¿Cómo han subido Estos dos ahí arriba? Si yo había quitado el bloque Son preguntas Que no tendrán No tendrán nunca respuesta En fin Vamos a Ir por aquí Supongo Casi me tiro Casi me tiro Pero aquí hay algo Que es un cafra de estos De experiencia Vale Seguimos subiendo Vale Lleva tres cuartos Lleva tres cuartos Eso tío Igual es que hay que llenar Los cuatro cuartos Que es bastante probable Hola ¿Qué tal? Vale Vamos a reventar este goblin Vamos a reventar este también Por aquí no hay nada Vamos por aquí Esta rama la puedo reventar ¿No? No parece No parece No puedo golpear En el aire normal Tío Vale Creo que necesito Coger más Creo que necesito Coger más reliquias ¿Eh? Hay hay reliquias Hay hay reliquias Vale Sí Necesito más reliquias Tío Trae para acá Dame más reliquias Y con esto ya puedo tirar de aquí Sí Joder No he cogido casi nada Tío Pero No pero vamos Que ya veis Que ya puedo O era por los engranajes arriba Igual era por los engranajes arriba Y no tiene nada que ver Las reliquias Se le van dando flechas tío ¿Por qué? ¿Por qué he muerto? ¿Hola? ¿Por qué he muerto tío? He vuelto a morir Ahora me he metido la flecha Esa super potente ¿Vale? Eh Vale ¿Por qué? Porque me he hecho pequeño tío He muerto porque me he hecho pequeño tío Me he equivocado de botón En vez de cubrirme Lo que Me he hecho pequeño tío Fallos Fallos de episodio 2 ¿Vale? Son fallos esos de episodio 2 ¿Vale? Lo siento mucho Eh ¿No he llegado desde aquí? No No parece No parece que llegue desde ahí Vale Eso ha sido fallos de episodio 2 ¿Vale? Ha sido un fallo de controles Claro me habré hecho pequeño Y pequeño pues no habré aguantado No habré aguantado una flecha normal Por eso he caído Eh Nuevas habilidades Vale Vamos a echar un ojo A ver que podemos subir No me puedo ir por aquí No No Tengo que tirar por el camino de la velocidad Más velocidad al esquivar Oh Andanada de puñetazos Me han tepulsado cuadrado Para lanzar una nubián de puñetazos rápidos Me mola esa Me mola esa Voy a ponerla Me mola Por cierto esto No Esto no se puede ver todavía lo que es Pues nada Pues hemos mejorado eso Y nos vamos fuera Reliquias Más reliquias Más reliquias Piedra solar Y por aquí que nos vamos otra vez Con este teletransporte Un poco raro A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Eh Primero comerme las trampas Que no las había visto Segundo Reventar a veces de aquí A ver Oye Pues mola bastante Esto de la luvia de puñetazos Porque a este por ejemplo Anda mira Habéis visto ahí lo de la onda de choque Al destruir la piedra solar Anda mira Bastante bien eso Se ha quedado como Como aturdido Vale A este lo vamos a reventar Y a este A ver si Madre mía Es que Hacen unos movimientos súper rápidos A ese también lo vamos a Calentar Anda mira Más enemigos Qué guay Vale Ahí está Cae Y si no cae Fuf Le iba a dar ya una Una buena Vienen más No Pasan los inútiles estos Bueno no sé si los inútiles pasan Pero yo sí Los inútiles no sé dónde están Salen de la nada ¿Qué pasa? A ver me dice que espere Pero no tengo por qué esperar No 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 tengo por qué esperar Vaya Vale capítulo 2-3 Al interior de las ruinas Yo Desintiéndolo mucho Creo que voy a dejar el episodio por aquí Es que no se lo que dura Es que claro Voy a ciegas Igual esto Igual al capítulo entero Le queda media hora más O igual al capítulo entero Termina con el 2-3 No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Igual solo le quedan 15 minutos Que le queda media hora Entonces mira Vamos a hacer una cosa Yo voy a seguir grabando Porque tengo que seguir grabando Porque no puedo guardar la partida Seguiré grabando Si no dura mucho Lo incluiré en este episodio Que va a durar mucho más Pues será en el tercer episodio Cuando veáis ese contenido Así que nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Hemos hecho hoy el capítulo 2-1 Y el capítulo 2-2 Y el siguiente Pues seguiremos con el 2-3 A no ser que como digo Lo incluya en este vídeo Que es algo que puede ocurrir Así que nada Me despido por si acaso Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós